El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe reprueba totalmente las conductas vandálicas o la promoción de estas, pudiendo ser algunas de las mismas asaltos, robos a casa, habitación o cualquier establecimiento, violencia intrafamiliar o cualquiera que perjudique la vida de los ciudadanos, ya que si bien cierto, ante crisis económicas que se está viendo, la solución para disminuir el impacto no es generar violencia y este tipo de actos ilegales, lo único que generará será más problemas económicos, atentos contra la vida de los ciudadanos, inseguridad y otras cuestiones que solo llevarán a nuestro estado a crisis total. Hay confianza en que la solución correcta jamás será la violencia, sino la unión de los mexicanos y de nuestro estado para recuperación efectiva, ya que estos actos alejan a Cancún atractivo para los turistas en meses futuros. Necesitamos la unión de las personas de no aceptar este tipo de conductas delictivas. Se han detectado 23 perfiles incitando saqueos y actos vandálicos, por lo que se han presentado nueve denuncias en contra de los titulares y de estas cuentas y están en proceso las demás.